Hola, saludos a todos. Yo soy Alberto Chávez y el día de hoy vamos a comenzar una serie. La verdad que no tengo ni idea de cuánto tiempo nos va a llevar. La serie es, vamos a hacer una motocicleta, una marca específica porque específicamente eso es lo que me pidieron, una Yamaha FZ. Así que vamos a empezar y el día de hoy vamos a trabajar en Blender muy poco porque vamos a empezar por trabajar nuestras imágenes, vamos a trabajar con imágenes de fondo. Podríamos hacerlo, digamos así, a ojo de buen cubero, pero ese tipo de cosas de repente es como que más recomendable es trabajarlas con imágenes de fondo como base. Así que tengo Blender abierto solamente porque vamos después a ubicar las imágenes, pero repito, probablemente el día de hoy, así, supongo, repito, que lo que vamos a hacer es simplemente colocar las imágenes y ponerlas como se deben. Solo déjenme ver, sí, estoy grabando mi voz, lo siento, pero de repente me vuelvo un poco paranoico con este micrófono que tengo. He de comprar uno, espero yo, muy pronto, uno nuevo que esté como que mejor. Pero bueno, dejémonos de donterías. Vamos a abrir GIMP, eso es lo primero. Tengo dos imágenes ya bajadas de internet. Esperaría que nadie me ponga reparos al respecto por las imágenes, quiero decir, porque no las voy a ocupar comercialmente, ni de broma. Así que vamos a abrir las imágenes. Y déjenme ver. Parece que, no, cómo no, acá está, acá está, si se dan cuenta. Tengo mi primera imagen, sí, esta es la primera. Y esta es la segunda. Así que, estas son las dos imágenes que vamos a utilizar. Vamos a abrirlas. ¿Sabe qué? De hecho, grave error. Tendría que verlo abierto como capa. ¿Por qué? Solamente porque quiero medir un poco, ¿sí? Así que, control, alt, o. Algo que se me había olvidado. Para variar. Ahí está. Monitor de teclado y ratón. Decía, control, alt, o. Para abrir una nueva imagen como una capa nueva. Y vamos a abrir a esta muchacha que tenemos acá. Ok. Lo primero que vamos a hacer es precisamente tratar de evaluar cuáles son las mejores dimensiones para cada una de las imágenes. Porque, por supuesto, vamos a trabajar las dos. Así que, bueno, lo primero tal vez sea como que bajarle un poco la opacidad. Vamos a ir modificando capa por capa. Así que, lo primero, y ojo que yo ya me tomé la libertad de medir las capas como quiero que me queden específicamente. Así que, por eso es que simplemente voy a utilizar los valores que ya tengo. No quiero colgar estas imágenes en específico porque, pues, repito, no sé si me van a, de repente, reclamar algo en el video o algo. Así que, puede usted buscarlas en internet con toda la libertad del mundo. Créame que estoy seguro que las voy a encontrar sin ningún problema. La motocicleta, repito, es Yamaha FZ. Así que, vamos a escalar la capa. Vamos a escalar la capa roja, primero de la motocicleta roja, quiero decir. Y la capa roja, a mí, me queda perfecta con 775 por 419. Si usted quiere que sea directamente proporcional, es decir, la anchura con la altura, asegúrese de que esta cadenita no esté rota, sino que esté así, unidita. Estén los tres eslabones y no solo dos, ¿de acuerdo? Ok, ahí está. Ese es el tamaño que quiero para mi motocicleta roja. Y para mi motocicleta azul, vengo yo. Escalar capa. Y esta me conviene de 600 por 457. Si usted se da cuenta, solo doy la anchura y ella calcula automáticamente, proporcionalmente, la altura. ¿Sí? Eso es lo primero que vamos a hacer. Repito, tal vez sí, al final de cuentas, voy a colgar en el blog, en el blog Diseño Libre, a guatemalados12numeros.blogspot.com, estas dos imágenes para que las trabaje tal cual. Para que no andemos, usted trabajando con unas, yo trabajando con otras. ¿De acuerdo? Así que, ahí está. Ahí tenemos exactamente lo que nos conviene. Por supuesto que aquí habría que ampliar la imagen. ¿De acuerdo? Así que, voy a ocultar la motocicleta roja primero. Y me voy a, acá, acá, control y, seleccioné la varita mágica y di clic, control y, para invertir la selección, copio, me voy a archivo, crear desde el portapapeles. ¿Sí? Y si se da cuenta, pues ahí está prácticamente toda mi motocicleta. Ahora, si usted, de repente, quiere comprobar, pues no tiene más que venir y abrir. Y si se da cuenta, pues es exactamente la misma. Bueno, casi la misma, ¿no? Porque la original, pues, está un poquito más pequeña. Decía, perdón, crear desde portapapeles. Y ahí está. Ahí está nuestra primera motocicleta. Así que, esta, simplemente le damos, control, shift, E, para exportarla. Vamos a guardarla en el mismo lugar donde estaba la original, que sería, imágenes, textures, aquí. Y le vamos a poner, yamaha.fz.front. Exportar. Y ahora, descarto los cambios, no me interesa mantenerla tal cual. Vengo yo. Activo mi capa de la motocicleta roja. Control, shift, A, para deshacerme de la selección. Vengo y hago, pues, casi lo mismo. De acuerdo. Ah, wait. Estoy en donde no leo. Es acá. Ah, ahora sí. Entonces, control, I, para invertir la selección. Copio. Archivo. Crear. Y desde el portapapeles. Y, ah, aquí tenemos un problema. Si se da cuenta. Entonces, nada de qué preocuparse. De acuerdo. Control, shift, A, para deshacernos de la selección. Y acá, podríamos, eh, escalar la capa. Bueno, no, más bien, escalar la imagen, perdón. Ah, tatatatata, el lienzo. Ok. Entonces, como estamos en la capa roja, me interesa del 775, vea, que necesito los tres eslabones. Decía 775, uh, ya había cometido el error ahí, por 419. Redimensionar. Redimensionar. Vamos a colocarla donde debe estar. Y si se da cuenta, pues aquí ya, obviamente, no necesito invertir la selección y bla, bla. Sin embargo, sin embargo, lo voy a hacer porque quiero deshacerme de la parte blanca. Así que, pues, ¿qué caray? Simplemente vengo y hago Control-I, copio, Control-C, archivo, crear desde el portapapeles y ahí estamos. Por supuesto que me puedo deshacer de las partes interiores que no nos benefician en absolutamente nada. ¿Ve? Si se da cuenta, ya llevamos un buen rato en la simple preparación de nuestra motocicleta. Voy a sacar un poquito más acá. Porque, como le repito, me interesa que queden exactamente como yo quiero, ¿no? Las imágenes. Así que, por eso me estoy tomando el tiempo. Espero que a usted no le parezca un gasto innecesario de su tiempo. Espero comprenda la intención de por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, ¿sí? Al menos, para mí, yo lo considero importante porque, pues, el trabajo final, el acabado del trabajo final va a quedar mucho mejor. ¿De acuerdo? Me falta esta parte de la llanta, la parte interior, digamos, la parte de los rines. Ahí. Y, finalmente... ¿Sabe qué? No. Esta parte de abajo. La parte de la sombra. Vamos, que para qué quiero yo que se me proyecte una sombra en mi... En mi imagen de fondo, ¿no? Porque es eso lo que vamos a trabajar. ¿De acuerdo? Así que, pues, nada. Vamos a hacer un poquito más grande la selección. Creo que me pasé. Sí, me pasé. Lo siento. Seguimos por ahí. Ok. Esto es solo para... Digamos que quede un seleccionado más fino. No, 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 no es... Esto no es obligatorio. Esto es más una locura personal. ¿De acuerdo? Ok. Basta. Basta. Ahora sí, control, shift, E. Yamaha. F, Z. Propal. De perfil. Ahí. De hecho, creo que no era profile, pero ya le puse así. ¡Qué caray! Ahora, ahora sí, regresamos a Blender. Solo para que vean. Llevamos exactamente 11 minutos, digamos que con 20 segundos, grabando este tutorial. Y todavía no hemos empezado con Blender. Así que nos deshacemos de nuestro amigo el cubo. Y vamos a presionar la letra N para que se nos despliegue esta barra de herramientas que tenemos acá. Sí. Lo primero es buscar... Vamos a vernos acá. Esta parte donde diga Background Images. O sea, imágenes de fondo. Vamos a darle clic para activarlo. Y vamos a darle clic donde dice Add Image. ¿De acuerdo? No importa la versión de Blender en la que usted esté trabajando. Yo estoy trabajando en la última versión de Blender. Pero no importa. Créame. Usted va a tener este menú de Background Images. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es Open. Vamos a ir a Textures. Quiero ver las imágenes, por favor, si no es mucha molestia. Y vamos a ir a seleccionar, por supuesto, la que nos interesa. Las dos que nos interesan. La primera es Yamaha Front. Así que vamos a ir a la vista frontal. Y vamos a decirle que la quiero ver en Front. ¡Ah! No se despliega. ¿Por qué? Porque tenemos que cambiar la vista de Perspective a Orthographic. O sea, de Perspectiva a Ortográfica u Ortogonal. De acuerdo. Voy a ir a esta parte blanca. Ups. Lo siento. Ahora, por supuesto que también tenemos que añadir la otra. ¿Cierto? Vamos de nuevo a Image. Open. Textures. Vamos a buscar, vamos a buscar, vamos a buscar. ¿Qué es esta muchacha de acá? Pero yo no la quiero en Old Views. La quiero en, digamos, está para la izquierda. Pero porque es más fácil de detectado numérico. La derecha. Vamos a hacer Right. O sea, 3. ¡Ah! Vea qué fantástico. Sin embargo, y si se da cuenta, pues aquí, por supuesto, tenemos que todavía hacer un par de modificaciones. Así que no nos quitemos la vida y traigamos esta a Front. ¿Qué significa esto? Que, pues, de momento la estamos viendo en la vista de frente. ¿Sí? Voy a hacer esto un poquito más amplio. Y vamos a hacer más grande en el, ups, más grande, decía, en el eje de tamaño, quiero decir. ¿Cuál eje? O sea, tantito. Y vamos a hacerla llegar, pues, obviamente, al mismo tamaño que tenemos con la otra. Ahí está. Ahora, ¿por qué es necesario hacer este paso si hicimos lo otro desde GIMP? Ojo, lo que hicimos desde GIMP es nada más ponerlas básicamente al mismo tamaño. Una vez que incrementemos el tamaño que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Cuando íbamos a GIMP, lo que hicimos fue, digamos, poner las capas un poco más parejas, ¿de acuerdo? Acá, si usted se da cuenta, pues, ya casi que podemos decir que todo concuerda como debe. Si usted hace una comparación de la luz, es, pues, en realidad un poquito más que deberíamos de hacer. Otro poquito, otro poquito, otro poquito, más o menos por ahí, ¿de acuerdo? Y, pues, nada, de momento, de momento, es ahí donde la queremos. Así que, regresemos. Decíamos, esta que está de perfil, la vamos a poner en right. Ahora, ¿por qué no la ponemos en left? Porque nos es más fácil intercambiar entre 1 y 3 en el teclado numérico que entre 1 y control 3. Porque para hacer la vista hacia la izquierda es control 3, ¿sí? Pero para hacer la vista hacia la derecha es simplemente 3. Cuestión de araganería, si usted quiere, pero también es practicidad, ¿de acuerdo? ¿Sí? Si usted se da cuenta, pues, el tamaño es básicamente el mismo. Básicamente, por supuesto que va a haber diferencias, pero van a ser mínimas y nos podemos dar el lujo, pues, de, digamos que de adivinar y de ajustar. Incluso si fuese necesario en un momento determinado, que seguramente va a ser en el otro video, porque vamos que ya no lo quiero aburrir más. Entonces, cuando empecemos a hacer, a dar los primeros pasos, nos vamos a dar cuenta si es necesario ajustar tamaños, mover sobre el eje X o sobre el eje Y, mayormente sobre el eje Y, de hecho, para poder, pues, ver un poco mejor. De acuerdo, así que nos quedamos acá, precisamente porque es todo lo que yo quería mostrar. Le voy a incluir, repito, las dos imágenes de las motocicletas. Otocicletas ya ajustadas en el punto blend que voy a... Por supuesto que el punto blend no va a tener absolutamente nada más que las imágenes ya puestas ahí. Y se les voy a incluir también como PNGs. Va a ser un solo archivo comprimido para que, pues, obviamente Blender sepa de dónde echar mano. De acuerdo, si no las encuentra, si al estar acá no se le despliegan, recuerde que tendría que cambiar la ubicación de su imagen a donde quiera que las haya descargado. De acuerdo, tenga eso en mente, ¿sí? Por favor. Yo soy Alberto Chávez, espero nos podamos ver la próxima semana. Ya empezamos el modelado en sí. Esto es nada más el calentamiento, ¿sí? Esto es como la calistenia. Antes de empezar ya el juego en serio. Muchísimas gracias, como siempre les digo, por la suscripción al blog Diseño Libre. Esto es Aguatemala2, 2 es el número, punto blogspot.com. Gracias también por suscribirse al canal de YouTube. Que si le ha gustado este o cualquier otro de mis videos, pues, déle un like, compártalo. Que esta es, pues, como que la forma en que el conocimiento se va haciendo cada vez más universal. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces, y como siempre, larga vida al software libre. Gracias. 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 Gracias.